Gracias a Jorge Molina por el segmento deportivo. Tenemos en estos momentos ya información que nos trasladan a través de nuestro WhatsApp al 55348061. Nos están trasladando información acerca de los bloqueos. Los guatemaltecos nos están pidiendo más información acerca de los puntos bloqueados por los cantones de Totonicapán. Ya tenemos también esta información que nos traslada nuestro corresponsal Leopoldo Batz, quien nos está informando entonces que son tres puntos bloqueados. Pongan ustedes mucha atención por favor a lo que les vamos a informar en estos momentos, porque es de mucho interés, porque están paralizando el tránsito vehicular en los siguientes puntos. Ya tenemos la información 169, kilómetros 169 a la altura de la cumbre de Alaska. También el kilómetro 187.5 y 197.5 en cuatro caminos. Así que aquí ya está bloqueado en estos tres puntos específicos de la ruta interamericana de la CA1 Occidente. E incluso se nos está informando que una comisión de los 48 cantones de Totonicapán se está acercando o viaja a la capital guatemalteca, se dirige específicamente al Congreso de la República con el objetivo de tratar de intentar de tener un diálogo con las autoridades del Congreso para poder llegar a un acuerdo acerca de una serie de peticiones que ellos tienen. Ellos traen un pliego de peticiones y posteriormente, pues de hablar con ellos, si hay algún tipo de solución, informan de que se estará levantando el bloqueo. De lo contrario, continúa paralizado entonces en estos puntos antes mencionados. Repetimos, kilómetro 169 de la cumbre de Alaska, kilómetro 187.5 y kilómetro 197.5 en cuatro caminos. Así que tómenlo muy en cuenta porque está bloqueado en estos momentos en estos tres puntos principales de la ruta interamericana por los 48 cantones de Totonicapán. La información que le estamos trasladando de último minuto. Agradecemos a nuestro corresponsal Leopoldo Vaz por la información, las imágenes y también a través de nuestro WhatsApp que siempre usted nos está informando y nos está enviando noticias, fotografías y videos. Vamos a la pausa.